Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal, me da muchísimo gusto estar aquí nuevamente con todos ustedes. Mi nombre es Ana y en el video del día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es la cera de palma. Esta cera de palma, si no mal recuerdo, creo que la compramos con cerera de Jesús y también hicimos un videito por ahí sobre el unboxing de todo el producto que compramos. Te lo voy a dejar por aquí en las esquinitas por un dado caso que te gustaría ir a checarlo. Vamos a estar utilizando la cera de palma junto con la cera de soya. Vamos, es una vela de monte y una vela de contenedor. Espero te interese el video del día de hoy, por favor, regálame un like, suscríbete a mi canal, no dejes de seguirme en todas mis redes sociales y ahora sí, adentrémonos al tema. Tenemos por aquí nuestro cálculo y nuestro contenedor. Este contenedor, si no me recuerdo, lo compré en Pritches y me costó 22, 24 pesos por ahí, pesos mexicanos. Le caben aproximadamente 500 gramos de cera, es un contenedor bastante amplio. Y también vamos a hacer una vela de molde, porque vamos a utilizar lo que es cera de palma más cera de soya de bajo punto fusión. Vamos a ver cómo nos queda este experimento. La cera de palma, estos son 500 gramos, si no me recuerdo, creo que me costó entre 80 a 100 pesos los 500 gramos. Si me equivoco en el precio, te lo voy a poner en el cuadro de descripción para que puedas ir a checar el precio real del día de hoy. Entonces dijimos, ahora, a este le caben 500 gramos aproximadamente, más, si no me recuerdo, creo que son 180 gramos de esta vela de burbuja. Entonces, en total serían 680 gramos. Tenemos por aquí el contenedor. Este contenedor lo compré en Pritches. Si no me recuerdo, me costó como 22, 24 pesos mexicanos. Le caben 500 gramos. Es un contenedor bastante amplio. No está uniforme, la parte de abajo está un poquito más ancho que lo que es la parte superior del contenedor. Yo sé que mucha gente utiliza lo que es la cera de soya de bajo punto fusión y lo mezcla con ciertos aditivos o con otro tipo de ceras. En este caso, vamos a utilizar la cera de soya de bajo punto fusión y vamos a utilizar la cera de palma. En este caso, o mejor dicho en este ejemplo, vamos a utilizar un 25%. Ahora, ¿cuánto vamos a utilizar de cera y de fragancia? Bueno, son 500 gramos de este más 180 gramos de la vela de burbuja, nos da 680. Dividido entre 1.10, porque vamos a utilizar el 10% de fragancia, nos da 618 gramos de cera. Ahora, 680 gramos menos los 618 me dan 62 gramos de fragancia. Entonces, ya sé que voy a utilizar 618 gramos de cera y 62 gramos de fragancia. Eso en debido caso de que no estaría usando ningún tipo de aditivos o no estaría haciendo ningún tipo de mezclas de ceras. Ahora, a esos 618 gramos de cera, le vamos a sacar el 25% de lo que vamos a utilizar de cera de palma. Entonces, hacemos una breve multiplicación y decimos 618 por 0.25 nos da 154 gramos de cera de palma. ¿Cuánto vamos ahora a utilizar de cera de soya? Hacemos una simple resta, 618 menos los 154 me da 464 gramos de cera de soya. No te preocupes, te juega en el cuadro de descripción la fórmula y el porcentaje que vamos a estar utilizando en el ejemplo de hoy para que no te me enredes. Entonces, los 464 gramos de cera de soya más 154 gramos de cera de palma, me dan los 618 gramos totales. Yo sé que está enredoso, no te preocupes, pasito a pasito. El proceso es exactamente el mismo, yo no hago ninguna modificación independientemente del tipo de cera. Todo lo levo a los 85 grados centígrados en ese momento. Agrego mi fragancia, mezclo y me espero a que la cera enfríe para poder vaciar. Tenemos por aquí nuestro contenedor. Hacemos cero, siempre, siempre, siempre hagan cero. Y dijimos que vamos a necesitar 154 gramos de cera de palma. Siempre hay gramos, siempre usen gramos, no utilicen mililitros, no utilicen ninguna otra medida que no sea gramos. O también onzas, pero en este caso gramos es más sencillo. 154 gramos. Listo, 154 gramos exactos. Es una cera bastante seca. No está, se siente seca al tacto, por eso es que le ayuda mucho a la cera de soya, a esa cremosidad. Recuerden que independientemente si se es alto o bajo punto fusión, la cera de soya sigue siendo una cera noble. Y dijimos que vamos a necesitar 464 gramos de cera de soya. 464 gramos de cera de soya. Yo sé que está muy alto, no te preocupes, una vez que derrita va a empezar a reducirse. Esta cera está muy cremosita, no tiene olor, así debería ser una cera de soya sin olor y cremosita. Mira, está para las manos, como una cremita. No vamos a utilizar ningún tipo de colorante, solamente vamos a utilizar lo que es la cera de palma junto con la cera de soya. Particularmente no me gusta utilizar color, me gusta mucho ese colorcito cremoso que deja la cera de soya. Y con la cera de palma es muy blanca, entonces vamos a ver si el color queda un poquito más blanco que cremoso. Vamos a ver cómo nos queda. Recuerden que la cera de palma es una cera dura, es una cera seca. Si quisieras utilizar aditivos y no quisieras utilizar olimpia, por ejemplo un ácido asterico, yo te recomiendo que utilices una cera de palma. También puedes utilizarlo sin ningún problema o hasta puedes hacer una mezcla de parafines. Pero particularmente me gusta más la palma que los otros aditivos. El pabilo que estoy utilizando también es de Cereida de Jesús, es un pabilo de algodón. No está trenzado ese con papel, es un pabilo bastante rígido. Y el calibre que estamos utilizando es 36. Es un diámetro bastante amplio, nada más que en la parte de abajo no tuve manera de medirlo. Yo creo que anda entre unos 9.5 centímetros, hasta unos 10. Vamos a ver cómo nos queda. El calibre es 36. Ahí está. El diámetro de la parte superior es 8.5. Listo, quedó hasta centrado, media ojo de buen cubero. Y con nuestra vela de molde, en este caso, no voy a utilizar ningún pabilo, o mejor dicho, ninguna mecha. Cuando vayan a hacer algún tipo de mezcla, ya sea limpia, parafina, con alguna cera de soya, cera de coco, yo les recomiendo que estas mezclas que estén haciendo, las derriten juntas, para que le den una oportunidad a ambas ceras o ambas aditivos, que se mezclen correctamente. Siempre, siempre, siempre usen termómetros, sí o sí. Muy bien, hemos llegado a los 35 grados centímetros, es momento de retirar. Cuando trabajen con cera, recuerden que la cera líquida, puede ser muy peligrosa. Hay que evitar cualquier derrame, sobre todo cualquier quemadura. Tengan mucho cuidado, está trabajando con cera. Vamos a empezar lo que es, ahora, nuestra fragancia. Vamos a utilizar 62 gramos de fragancia. ¿62? Sí, no, dijimos 62. Vamos a verificar. Sí, confirmando, 62 gramos de fragancia. Sin miedo. Listo, 62 gramos de fragancia. Esta fragancia es de minerales, sal de sea minerales, minerales de sal, algo así, candle science. La fragancia es de candle science. Huele algo, como, huele algo fresco. Huele, huele como a mar, huele como a veraniego, huele, huele como a mar. No huele a flores, ozono. Definitivamente es una mezcla de ozono. Muy buena fragancia, como para mezclarla con alguna otra fragancia. El clima de Tijuana está, está muy bipolar. Está haciendo mucho, mucho, mucho calor. Muy seco, tenemos lo que es las condiciones del viento de Santana. Entonces la humedad está prácticamente muy, muy baja. Vamos a vaciar ahorita entre unos 40 a 45 grados centígrados Si me estás viendo en Estados Unidos o Canadá Esta mezcla de tanto de cera de palma como cera de soya No hay necesidad de que ya la hagas Yo sé que muchos proveedores ya tienen esta mezcla establecida para ti Así que ahorra tu esfuerzo En debido caso de que quieras utilizar cera de palma con cera de soya Desafortunadamente si vives en México o en alguna otra parte de Latinoamérica No estoy segura que tengamos proveedores que ya tengan esta mezcla preestablecida Entonces si tenemos que hacer esta mezcla por nosotros mismos Recuerden estamos utilizando el 25% de cera de palma El porcentaje puede aumentar o puede disminuir de acuerdo a tus necesidades Y sobre todo al clima donde estés viviendo Entre más calor puede ser que necesites un poquito más de cera de palma Vamos a esperar que esto baje, que baje la temperatura para poder vaciar a lo que es el contenedor Muy bien, hemos llenjado a los 45 grados centígrados, es momento de vaciar La verdad no me gustaba el aroma en la botella Pero ya una vez incorporada con la cera Me gusta, es un aroma bastante delicado Definitivamente un aroma para mezclarse con alguna otra Pero por si sola, también me gusta Vamos a ver como nos queda Y ahí nos queda un charquito pequeñito ahí de nada De cera Muy bien Vamos a pavilo, que quede centrado Recuerden que de la vista nace el amor Entre más centrado nos quede el pavilo, mucho mejor Y ya Vamos a esperar que esto solidifique Van a poder ver como nos quedaron nuestras velas Han pasado un par de horas Esto ya solidificó por completo Honestamente si cambia mucho como huele la fragancia en el bote o en el frasco A ya lo que es la vela ya hecha Huele, es un aroma bastante veraniego Ahora, me gustó la superficie Se mira muy bonito, muy lisa No vamos a desmoldar todavía lo que es la vela de molde Por si llegase a alguna parte Todavía no solidificar por completo Porque se siente un poco templado No se siente frío Voy a dejar que pase un poquito más Como unas 8 o 10 horas más o menos Para poder desmoldar lo que es la vela Si se siente dura Al tacto, si se siente ya dura Desde una vez les digo Lo que es los resultados de la vela Se los voy a dejar en la sección aquí de YouTube También lo voy a estar posteando en mis redes sociales Para que la puedan checar Definitivamente me gustó Me gustó mucho el acabado Tiene un acabado Fíjense que yo pensé que la palma Iba a dejar un poquito más blanco lo que es la cera Y no, no cambió mucho lo que es el color Sigue quedando un color algo cremita Me gusta Personalmente a mí me gusta mucho este color No suelo utilizar colorantes como ya les había dicho Y aquí lo tienen Si no quieren utilizar lo que es ácido estérico O limpia O lo que es una parafina Yo creo que una cera de palma Puede ser un buen aditivo Un buen endurecedor Como alternativa Vamos a ver si esto nos ayuda A potencializar lo que es el aroma Aunque No sé No vamos a sacar conclusiones todavía Hasta no hacer la prueba de quemado De verdad Me sorprendió mucho la fragancia Huele bastante bien Espero te haya gustado el video del día de hoy Te voy a dejar todas las informaciones Que sea en el cuadro de descripción No dudes en hacerme llegar todas tus dudas Preguntas Todas las sugerencias son bienvenidas Que es lo que te gustaría ver en los siguientes videos De verdad Yo leo cada uno de sus comentarios Muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente video Bye bye Y nos vemos en el siguiente video